Cajón de Araucatapureño Hace años que no te veo, que no te veo, cajón de Araucatapureño Como te recuerdo aquí, recuerdo aquí con cien lenguas de por medio Tus sabanas parejitas, por rabaños y vaqueros Cielo y palpa cariñosos, pensando que allá bien lejos Mayo te cubre de verde, mayo te cubre de verde Y delirio sabaneros, y vuelve la garza blanca Y vuelve la garza blanca, junto con los aguaceros Cielo y palpa cariñosos, y vuelve la garza blanca Cielo y palpa cariñosos, y vuelve la garza blanca Cielo y palpa cariñosos, y vuelve la garza blanca Con el alba los garceros, si los garceros se desparraman en vuelo Para cubrir de blancura, si de blancura es nuestro de los esteros Cielo y palpa cariños, y vuelve la garza blanca Y por eso alma y cariños, hay de sobrante en el viento Cajón de Araucatapureño, Cajón de Araucatapureño Cajón de Araucatapureño, corazón cercano adentro En el mío te llevaré, en el mío te llevaré Mientras me las en el pecho Soy el espejo del viento Voy mirando la sabana, y no soporto las ganas De decirles lo que siento a la llanura pureña Patrona de mis cantajes, no hay llano como el de Apure El guarico y sus palmares, donde la copla llanera Sigue su trocha incansable Tú sabes que soy tu hijo Y anda venezolana Y en mi mente se retrata Tu belleza soberana Cuando voy por tu camino, la soledad me acompaña Te presto mucha atención, a susurrar de las palmas Que juguetean con el viento como novios que se aman Que juguetean con el viento como el de Apure Y el robo sol de la tarde Sobre villano poplero Costa paisaje de encanto Pinta de gris celestero Nubes de color azul Cruzan el cielo llanero Y una bandada de garza Pancó rumbo hacia el garcero Llega la noche serena Y tiende su manto negro Adiós villano querido Me voy pero pronto vuelvo A recorrer la sabana Para olvidar los recuerdos que dejaste en mi mente Desde que estaba pequeño Cuando estoy lejos de ti Con más cariño te quiero Fuiste mi mejor maestra en la escuela de coplero Con más cariño te quiero Con más cariño te quiero